Hola a todos, bienvenidos a Punta de Bombón. Hoy estamos aquí para conocer y descubrir la magia detrás de Rivera Coast Residencial Resort. Imagínate esto, una caminata en las suaves arenas y las olas del mar. Agrega esto a la comodidad de tu casa, perfectamente integrada con la naturaleza. No es solo un proyecto, es una visión hecha realidad por un equipo de profesionales dedicados, como el ingeniero Giraldo Portugal. Así es Cluny, nuestro objetivo en Rivera Coast Residencial es crear una comunidad exclusiva que cuenta con un planteamiento arquitectónico moderno, orgánico y sobre todo funcional, donde podrás disfrutar más de 30 amenidades en nuestro club privado Flamencos, como Oasis con Barra Acuática, Zona de Hotel y Glamping, Club Kids con Parque Acuático, Laguna Natural con Zona de Pesca, Parque de Mascotas y muchas más. Y también contamos con lotes de 100 metros cuadrados. Además, usted podrá construir su casa de playa con nosotros. Podrá escoger uno de los 10 modelos que le brindamos. Estos lotes de playa ofrecen un estilo de vida incomparable. Gracias. 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 Gracias.